¿Qué es el emprendedor de un emprendedor? ¿Qué es el emprendedor de un emprendedor de un emprendedor de un emprendedor? ¿Qué es el emprendedor de un emprendedor de un emprendedor? El teléfono público, aunque era un negocio que era muy minucioso, llega a un punto donde es muy mecánico en la vía de operación de día a día. Entonces, está bien. O sea, vos rayas la cancha, ponés la guía o las reglas y alguien más puede relevarte. Yo no quería que el negocio nunca dependa de mí, porque para mí mi motivación en los negocios es mi libertad. Y en lugar de ir escalonando los pasos que tal vez me habían inculcado desde que yo crecí, desde que yo era chico, que era ir al colegio, después tienes que ir a la universidad, buscar un cierto trabajo, realizar bien tu trabajo para que te promuevan y de esa manera llegar a cierta etapa de tu vida económica, ya sea que te retires o que tengas ciertas libertades. Mi fin realmente era tener mi libertad. Que me enseñen a pensar en verdad qué es lo que quiero, porque si no sé qué es lo que quiero, cómo voy a tomar las acciones para llegar ahí. Todo lo podemos hacer con los diferentes hábitos, creo yo, pero los hábitos te van a forjar quién sos, ¿verdad? Entonces escogerlos bien. ¡Gracias!